Tú me dijiste por ciento y nunca vas a cambiar No te mereces otra oportunidad Yo solo dije en mi vida, escucha una vez más Yo solo quiero que me dejes explicar No quise hacerte sufrir, las cosas no son así Soy solo un incomprendido Incomprendido, porque una vez en el destino Te susurro algo al oído y tropiezas y nunca sabes por qué Incomprendido, soy como un ángel caído Que un día fue poseído y después ya no sabes lo que hizo ayer Incomprendido Que es lo que quieres que comprendas y ahora que aprendas Ahora de los ojos me he sacado y a la venta Ya te has marchado, me has engañado Y ahora tienes cara para hablarme del pasado Yo que casi muero de amor por ti Y que no importa lo que dio de mí Ahora mi vida cambió, ahora no habrá compasión Es demasiado dolor para que hablemos tú y yo No me hables así No me hagas sufrir Incomprendido, porque una vez en el destino Te susurro algo al oído y tropiezas y nunca sabes por qué Incomprendido, soy como un ángel caído Que un día fue poseído y después ya no sabes lo que hizo ayer Oye entiéndame, solo cumplénteme Y ahora date cuenta que lo nuestro es real Y solo déjate amar y todo lo malo se va a borrar Mi compresión me está matando y yo no sé qué hacer Oye niña yo te pido que me puedas entender Que me queda, mami, no puedo saber Si yo quiero estar contigo, nena, tú eres mi mujer Incomprendido, no sé qué pasa ya por tu cabeza Yo me siento hundido Mujer, créeme que quiero yo tenerte venido Hablaste suave al oído Para que sepas tú mi vida, que mi amor ha crecido Incomprendido, soy yo Inconscientemente fui el que te falló Mientras avanza el reloj, se muere el amor Minuto a minuto, pido perdón Incomprendido, porque una vez en el destino Te susurro algo al oído Y tropiezas y nunca sabes por qué Incomprendido, soy como un ángel caído Que un día fue poseído Y después ya no sabes lo que hizo ayer Incomprendido, porque la vida al final es ensayo Incomprendido, porque la vida al final es ensayo Incomprendido, porque la vida al final es ensayo Y el amor, estaba un malo en perdonar Como pedir perdón